¿Qué tal si aprendemos sobre medios de transporte mientras desarrollamos habilidades importantes? Con el rompecabeza Transporte 3D de Educate, los pequeños exploran el mundo del transporte, mientras fortalecen su percepción espacial, motricidad fina y habilidades para resolver problemas. Cada pieza encajada es un paso más hacia el desarrollo de su paciencia, creatividad y pensamiento lógico. Convierte cada momento de juego en una oportunidad de aprendizaje con este rompecabezas que lleva la diversión y el conocimiento a un nuevo nivel. El rompecabeza de Transporte 3D es una experiencia educativa que tu hijo adorará. Llévalo a casa y déjalo explorar el mundo del transporte con cada pieza.